El mirador turístico de Turi es uno de los más importantes de Cuenca y el Ecuador. A dicho sector, diariamente acuden entre 400 y 500 turistas para disfrutar de la vista de la cuenca antigua y nueva. El presidente de la Junta Parroquial, Marco Mejía, reconoce el gran esfuerzo que ha hecho la administración municipal actual y las anteriores por adecentar el mirador. El interés de embellecer este destino de Cuenca incluso ha sido de la empresa privada, pues gracias a su aporte económico se ha logrado conservar las áreas verdes e instalar varios servicios para el turista. Sin embargo, Mejía recalca que aún falta inversión para que el mirador de Turi sea único, y esto se lograría con los 13 mil dólares que el municipio de Cuenca ofreció entregar a la Junta para la culminación de los trabajos de iluminación y construcción del graderío del anfiteatro. En el mes de julio hicimos una intervención con la empresa privada que es la en Ecuador, nos donó dinero para el tema de que podamos mejorar todo lo que es el mirador y el municipio tenía que también ajustarse el presupuesto que habíamos quedado en ese convenio que era 13 mil dólares, pero hasta el momento no hemos tenido reporte de la inversión y además de eso hemos solicitado de manera constante y no lo vamos a dejar hasta ahí. De igual forma, la Junta Parroquial está a la espera de que el municipio de Cuenca reconsidere la propuesta para ampliar el balcón del mirador. El costo de este trabajo sería aproximadamente de 35 mil dólares, obra que una vez concluida acogería a más visitantes, recalcó Mejía. Necesitamos hacer el malecón de la parte posterior a nosotros porque realmente ya este espacio quedó muy pequeño para todos los turistas que nos visitan. Pero también para mejorar el turismo. Otro de los pedidos del presidente de la Junta es de que se dé el mantenimiento constante a las calles del centro parroquial. El replantillo de todo el bacheo de aquí de la plaza ya que ya está un poco deteriorado. El presidente de la Junta Parroquial acudirá a las empresas de transporte turístico para solicitarle su servicio cada cinco u ocho minutos del centro de Cuenca, Turi y viceversa. Necesitamos eso inmediatamente. Se dice que en los próximos años el turismo será la economía mundial y que mejor entonces de empezar a potenciar esta riqueza que posee Cuenca.